¿Usted quiere seguir aquí o prefiere regresar a esa pista? Mira, ahorita no he pensado ni eso, obviamente al pertenecer a esa pista yo siempre quiero jugar ahí, pero la verdad no sé, no he hablado con nadie, esta semana ya voy a reunirme con todos a ver qué va a pasar en mi casa. Ores, ¿vos han anunciado muy valiosas para la victoria y también para darle confianza al grupo? Sí, muy importante, a nivel personal me da confianza a seguir trabajando y a nivel de grupo pues culminamos dos semanas de trabajo bastante fuertes, nos propusimos ganar los dos partidos, sacar seis puntos y sumar y yo creo que es importante para Saltos de Guapeles alejarse del sótano y estar ahí lo más arriba posible. ¿Casi no los alegró Jorge por respeto a sus compañeros o actuales compañeros? Sí, como le decía un colega suyo, yo soy zapricista, tengo 11 años de pertenecer a la institución, prácticamente más de la mitad de mi vida he pertenecido a ellos, quiero a la institución pero con mucho respeto, como profesional vine aquí a jugar hoy, a hacerlo toda la cancha y bueno, se dan dos anotaciones pero no, yo sabía que no podía celebrarlos, no me nace. ¿Se imaginaba que siendo un gol del Zapriza por contrato le iba a quitar el liderato general al Zapriza? No, 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 son cosas que a veces pasan, el campeonato está estipulado así, yo nada más quería darlo todo en la cancha, trabajar el 100% para ver qué viene ahora en adelante. ¿Se demuestra lo que puede aportar a Zapriza también? Bien, dos goles a trío. Bien, dos goles a trío.